Vamos Esta lluvia bendita que me empapó Mi corazón Dice que Aquella noche partí cuando llovía Y fue tan duro decir adiós que no sentía Mi piel mojada de angustias Y el dolor que me ahogaba Se hacía sentir que así fuese un tiro en mi mejilla Aquella noche su amor por mí se había acabado Ya no era yo ni la sombra de aquel que ya tanto había deseado La calle unían tristezas y en el cielo la luna Era la única luz para mi cuerpo apagado Recuerdo que existió el rechazo Todo era desprecio y nunca hubo un abrazo La lluvia no perdía el tiempo Empapado a mi cuerpo de hombre enamorado Aquella noche fiestó su corazón Mientras la lluvia y yo solo cantábamos esta canción Lluvia que es lo que me espera una vida entera en esta soledad Dime que Lluvia si la pierdo muero y ya la he perdido ¿Cuánto durará mi vida? ¡Lluvia que es lo que me espera una vida entera en esta soledad! Dime que Ya sé que no está bien amarla tanto Pero en verdad me va a enamorar Lluvia si la pierdo muero y ya la he perdido ¿Cuánto durará mi vida? Dejaba de ser yo para ser de ella Y ella lo valoraba con crueltas ¡Ay! ¡Espapame la vida y la lluvia! ¡Espapame la...! Lluvia que lo que me espera una vida entera en esta soledad, dime que te huí, juntabas margaritas del mar. Y así la pierdo muero y ya la he perdido, ¿cuánto durará mi vida? Dime dónde está esa negra, que no la puedo encontrar. Y como dice Feliciano, abrázame y que no ha sido una aventura, dime que tú también me extrañarás. Demuéstrame que aquí no se termina y que este adiós de hoy no es el final. Lluvia, oye la lluvia yo.